La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y mi pobre corazón Pelancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en su cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós te dije estrechándole en mis brazos Adiós 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 te dije estrechándole en mis brazos Adiós 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 Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofre sefárico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Mientras regreso Espero no haya muerto Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Quiero saber si para ti yo he muerto Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós 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 le dije estrechándole en mis brazos Adiós 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 Adiós